Voy a estar dándole 10 rogues a los primeros 5 mejores comentarios, así que recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar participando en los orteos diarios. Este video llega a 3.000 likes, seguimos con la serie de ser youtubers dentro de youtubers. Hola gente, ¿cómo están? Espero que tendré mejor que les traiga un nuevo video, WTF pantalla en negro, en el cual vamos a ser youtubers. Como ven, yo ya tengo 44.000 suscriptores, igual que en el canal secundario. Bueno, en el canal secundario ya llegó a los 50.000, pero quise hacerlo lo más parecido posible, así que empecé a jugar. En cuestión de la vida, tenemos cositas, básicamente. Casas, bueno, tenemos acá cosas. Esta es nuestra... ¿Qué es esto, amigo? Bienvenido, Wigol. Échale un ojo a nuestras propiedades. ¿Esto es el juego? ¿Este es el nuestro? ¿Podemos comprar una casa de 5 millones de dinero? Pero si no tengo ni para mi casa, bro. Bueno, en cuestión de la vida, en este juego se trata de ser youtubers. ¿Ha recibido 10T? ¿Plugluton? ¿Pero quién sos? Vamos a mi casa, gente, vamos a subir videos a internet. Ok, puedo jugar y subir mi diversión. Básicamente es como un Sims, tenemos barra de comida, barra de energía y diversión. Vamos a hacer un video, por ejemplo, Duki. Vamos a hacer un video de esto. Un directo, un video. Un dividido, básicamente quiero hacer. Entonces dice L, F, D, K, A, F. Básicamente hay que apretar teclas. J, F, A, G. Vamos, lo hicimos increíble. Y ahora hay que editar. Tengo que darle... ¡Pum! ¡No! Le erré, casi, casi. ¡Vamos! Le di perfecto. ¡Ay, casi perfecto! Bueno, lo hicimos bien. Edición 91%. Como mi editor. Voy, que tiraba. Está subiendo. No tenemos la mejor conexión a internet del mundo, pero bueno. Ahí tenemos una Play 5. Tenemos comida por acá. ¿Tengo hambre? Bueno, una agüita, no vendría mal. Duki. Me morfo el agua. ¡Me apagó la compu! Ah, no, se subió, se subió. Se está subiendo video. Tiene 20... 30k de visualización, amigo. Me estoy haciendo rico con este video. ¿Qué onda? ¿What the fuck? 50k de visualizaciones. Vení, me hice 8000 dólares. Ojalá fuera tan fácil. Y desbloqueamos. Como tenemos ahora más de 50k de followers. Tenemos la opción de hacer un juego. Este video es muy malo. Eliminar, eliminar. Vamos a hacer Post Simulator. Si está este juego en Roblox, te juro que lo juego. Vamos a apretar click acá y hacerlo más fácil que con otro. La verdad es que es mucho más fácil así. Ahí, me visitó un follower a mi casa. Me está asustando. Hayden, me estás matando del susto. Vamos, lo hicimos muy bien este. Ah, y mi meta es hacer 3 cortes perfectos. Vamos, 2, 2 de 3. 2 de 3. Bueno, 93% de división. Vamos a publicarlo. Salí de mi casa, bro. Me estás asustando. Bueno, él va a ser el primer viewer que vea el video. ¿Dónde está Waco? No, 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 no. Me están buscando. Me está haciendo emoji. Insano. Ala, ala, ala. Algo que este video se pega, amigo. Se repigaron esos videos. Se ve que la gente le gusta mucho el... How Simulator. Me dio platita. Con la platita que podemos hacer. Y hace Marantola. Pero perdón, Marantola. Vamos a entrar a mejorar nuestras cosas. Tenemos pantallas, reveal piolas y cositas. Bastante interesantes. Yo la verdad es que no sé cuál tengo en mi casa. Podríamos chequearlo. Tengo el Wi-Fi Router 3. Era el router lo que yo tenía en mi casa. Ok. No tengo Stream Deck. Y bueno, cosas acá. Cosas, cosas. ¿Cómo veo cuál micrófono tengo yo en mi casa? No sé cuál tengo. Pero bueno, lo que yo quiero mejorar ahora mismo es... Una compu. Quiero una compu mejor. O una pantalla mejor. Vamos a ver cuál es la pantalla más cara que podemos comprar. 100k cuesta esta. Esta cuesta 20. Vamos a comprar esta. ¿Qué dice? Comprado, comprado, comprado. No podemos comprarlo, gente. ¿Qué onda? Mirá mi Nokia. Es como un modo FK. Y básicamente tengo cosas. What the fuck. Este de 3K, comprado. Ah, es que ya lo tenemos. Ok. Es que ya lo tenemos, creo. Me están cagando. Ah, no. Comprado es que ya lo tenemos, chicos. No tengo el de 20K. Soy estúpido. 20K. Comprado. Perfecto. Ya tenemos un monitor nuevo. Vamos para nuestra casa. Y a ver si me llego. A ver, vamos a ver. ¿Cómo vas a hacer un video a esta hora de las mañanas? Es muy de noche. Pero igualmente... Migo, what the fuck. Muchos haters tengo en estos últimos videos. Me gustaría hacer un live stream, amigo. Hace mucho nuevo directo. F, H, J. Ah, ok. Tengo que hacer full comentarios positivos, gente. Me donaron, what the fuck. Tengo 2.000 viewers. Wee, pero ¿quién soy? Waycall. Barón Tokio. Está re regado el Waycall. Imaginan un Waycall VTuber así. No, me destruí la actitud, gente. 5 dólares. Serious comments. Fue el comment. Vamos de pana. Uh, no. Otra vez me estoy explotando yo solo. Bueno, pero está divertido hacer directo. Me gusta, amigo. Amigo, tengo casi 6.000 viewers. Creo que ni siquiera en la vida real llegué a tener eso. Waycall, estás logrando todo lo que yo quiero. Me encanta. Gracias. Quería recordarte que estás viendo un video en el canal secundario. En el cual subiré video diario. Así que recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita. Bien, bien, bien. Me divertí mucho en el directo ese. Voy a comer algo, gente. Porque me estoy muriendo de hambre. Che, ese pibe me está acosando fuerte. Me está matando. Salí de mi casa. Voy a comerme un queso, mi amor. Fue un queso. Casual, yo a las 3 de la mañana comiendo un quesito. Ahora una ensalada. Amigo, ¿para qué sirve la backpack? No tengo ni idea. Trapets, decía ahí. Amigo, estoy levitando. What the fuck. Ok, vamos a dormir, gente. Porque tengo un montón de sueños. Quiero ver si puedo comprar algo con lata real. O sea, Robux. A ver, esto es compra ilimitado. 3 y 400 Robux. ¿Está caro eso? Este video llega a 3.000 likes. Seguimos con la serie de ser YouTubers dentro de YouTube. Esto es una caja. ¿Esta gemas? Yo no tengo gemas. No tengo 4. 40 gemas tengo yo. Ok, hay cajas por Robux. Por ejemplo esta. Vamos a comprarla. Y te pueden tocar cosas como un router bueno. Cosas así. Pero esto es legendario. Es muy difícil que te toque. O sea, lo mejor que me puede tocar acá es una batería. Una disco floor. Cosas así. Está buena. Pero es difícil que te toque algo así. Vamos a intentarlo. Si me toca algo legendario, lloro. Estoy llorando, gente. Pero me lo puedo creer. Me voy a tocar algo legendario, amigo. Necesito poner mi router. Construir. Mochila. Mejoras. Routers. Este router de acá. Ok, lo voy a colocar ahí. Y este router de acá lo voy a eliminar. ¿Estás seguro que quieres quitar el Wi-Fi? ¿Qué tal de este video lo podrás de vuelta en tu inventario? Sí. Y este de acá lo quiero poner. Uy, amigo. Pero ocupa un montón de espacio el router este. Parece una nave extraterrestre literalmente. Vamos a colocarla acá, gente. No, ahí no. Vamos a colocarlo en esta esquina para que parezca un trofeo. Pero en realidad es mi router. Y vamos a comprar algo de decoración, gente. Una tele no vendría mal. No tengo plata. Un árbol no vendría mal. Ahí. Una mesita no vendría mal. Y el router arriba de la mesa. No se puede poner arriba de la mesa el router. Esto no vendría mal. Un ano de luz para nuestras cosas. Onda. Guía fachero, ¿no? Mira nuestra casa cómo avanzó, gente. Desde el inicio hasta ahora. Avanzó bastante bien. Vamos a farmear un poco más de plata, iba a decir, gente. O sea, este ya envié mi trabajo directamente. Vamos a jugar este juego un rato más. Haría un directo, pero es que me gusta mucho hacer videos. O sea, siento que es bastante más divertido hacer videos. Díganme ustedes si jugar en este juego. Si les gusta más hacer videos o directos. Ok, tengo que hacer tres perfectas, gente. Una. Uy. Nah, le fallé. Ya he perdido la concentración. Para tener un término con tres perfectas, no me rindo. Voy a alucirme en esta. Te prometo. ¿Qué es esto? ¿Connectas cables tipo Among Us? Ah, porque mi ordenador se rompió. Ok, me concentro. Me caí a pedazos. Dale, va, va, va. Aunque si este no lo hago full correcto, me muero. Uno. No. Es que es muy difícil. Está muy chiquitito. Lo publico. Estoy desmotivado, gente. He odiado este video. Pero coa, ¿sos mi hater o qué? Haz de mirar mis videos. Te doy depresión, loco. Bueno. Buenísima. Nah, no podés estar tan cerca de la vez, tan lejos. Vamos publicar 94% de edición como mi editor. Voy a tirar de vuelta el chiste. Amigos, estoy a nada de los 100k, literalmente. Estoy a un stream. Vamos a hacer un stream para festejar los 100k como hice en la vida real. Quiero hacer directos en la vida real, en serio. Hace mucho tiempo no hago. Seguramente hagan este canal secundario o en un canal nuevo que me cree. Pero me gustaría. No llegué a... Bueno, voy a hacer un stream desde el celu, gente. Bueno, gente, vamos a hacer acá un directo. En la cuenta de 3, 2, 1, ya. Vamos a estar aquí en la calle. Directo en la calle llegando a 100.000 viewers. Perdón, espectadores. Perdón, eh, suscriptores. Chau. Tenemos 20.000 de dinero. ¿Qué mejoraría? Yo creo que mejoraría la compu para tener un nivel de edición un toque mejor. Pero claro, las compus son un poco caras. Podría comprar esta de 20k y que ahora me satisfecho. Pero no tengo dinero. Así que lo que vamos a hacer es cargarnos bot. Vamos a darle el dinero y vamos a cargarnos robux. Nah, mentira. Nunca haría eso. Vamos a trabajar. Ok, Tuki. Una. Dos. Estas fueron dos buenas. Ay, le fallé la tercera, la vencida. Me subió el video y a la gente le está gustando bastante. Me alegro mucho. Ok, vamos a ir a comprar esto urgentemente. Y vamos a comprar una compu mejor. Y vamos a testearla. 20k. Y la webcam. ¿Qué onda con la webcam? Bueno, yo tengo la más mala de todas. Podríamos comprar esta 17k. ¿Qué más hay aparte de la webcam? Los micrófonos. Yo tengo uno malo. Y hay teclados también. Supongo que esto mejorará la edición. Yo tengo uno malísimo, gente. Porque vamos a comprar este 17k. Y vamos a comprar también un mouse bueno. Y también vamos a comprar una webcam y un micrófono un poco mejor. ¿Se mejora automáticamente? Sí, se mejora automáticamente. Vamos a editar un video a ver si ahora edito mejor. Este juego es tendencia, gente. Vamos a subir un video de este juego. Capaz que está divertido. Lo hicimos genial. Ahora quiero ver si la edición es más grande. Amigo, esa está más chica. Me cago en pedazos. No, 89. No puedo bajar de 90, gente. Tengo que hacer un buen video. 89. Pero qué estafa. Me da un mierda. Bien. Amigos, 200k visualizaciones en ese video. Pero qué onda con eso. Sé que a la gente le gusta mucho ese juego. Un montón de visualizaciones. Vamos a hacer otro video más de este juego. Porque literalmente a la gente le encanta. Así que. Vamos a hacer un último. Uy, estoy todo muerto, gente. Estoy todo muertísimo. Bueno, vamos a hacer este video. Y nos vamos a ir, gente. Corazoncito. Mi corazón rompiendo eso o qué. Nah, me lo hice muy mal. Ah, bueno. Ah, no, 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 no. ¿Qué hice? Lo subo por los memes, gente. Lo subo por los memes, literalmente. O sea, no sé ni qué acabo de hacer. Vamos a salir un ratito. Vamos a llegar a la misma cantidad de subs que en el canal principal. Nos vamos a ir. Vamos, vamos, vamos. Que se llega, gente. Tenemos que llegar a 260 y... ¿Cuánto? 280.000 subs. Y estamos. Quedamos haciendo directo en la calle. Mira, quiero comprar un 0. Quiero un 0 mejor. Bueno, voy a llegar a 280.000, gente. Se llegan 3, 2, 1, ya. No, hasta me pasé. Bueno, gente, voy a dejarlo por acá. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Dale like o te pego un tiro. ¡Pum!